Seguimos repasando más saludos, más felicitaciones a el actual presidente de los Estados Unidos o que, bueno, en pocos días va a asumir el cargo a Donald Trump y hablamos en esta oportunidad de Víctor Orbán, el primer ministro húngaro quien apoyó abiertamente la candidatura presidencial de Donald Trump y, bueno, lo felicitó de esta manera por su elección, calificándola de victoria muy necesaria para el mundo así lo dijo hoy por la mañana en este video que les compartimos en pantalla en estos momentos Orbán, el presidente francés también, por otra parte, Emmanuel Macron y, bueno, otros líderes de la Unión Europea hace minutos nada más, les comentábamos lo que publicó Kerry Starmer el primer ministro del Reino Unido en su cuenta oficial de Twitter, en redes sociales lo felicitaron a Donald Trump después de que, bueno, proclamara su victoria, ¿no? en estas elecciones presidenciales del día de ayer diciendo que la mayoría, ¿no? estaban listos para trabajar juntos pero que, bueno, iban a defender los intereses de Europa también elvenegették, elvették a vagyonát, meg akarták ölni szembefordult vele a teljes médiavilág como...